Bueno, de la mano de Punta Shopping, que ya son amigos y es una marca muy conocida, y además, qué mejor que venir a Punta Shopping, que es un shopping muy reconocido en Punta del Este, vamos a traer la primera edición de Mate Art Gallery, con 15 mates que van a ser exhibidos a partir del 15 de septiembre al 30 de septiembre. Así que los invitamos a todos a venir al Punta Shopping. Continuamos con lo que es la primera edición 2024, o sea, vienen los mismos mates que ya vieron en Montevideo, en las tres locaciones oficiales, entonces ahora llegamos, los mates llegan a Punta del Este, que es la primera ciudad del interior, que se suma a través de Punta Shopping a traer la muestra. A partir de ahí, bueno, ya empezamos a trabajar lo que va a ser la segunda edición 2025. Pero sí, bueno, Punta Shopping ya va a lanzar la comunicación a partir del 1 de septiembre, con una campaña muy linda que en equipo se está coordinando, vamos a hacer un lanzamiento, así que obviamente que los esperamos que nos acompañen. Pena que Uri justo se fue, porque me hubiera gustado estar con esto, dando la primicia con él. Sos el primer medio que, bueno, le damos la primicia, la noticia, que llegamos a Punta del Este. Así que contentas porque llegar a la primera ciudad turística de nuestro país y nada, y que nos acompañen y que nos apoyen. Para nosotros es fundamental, ha sido fundamental el apoyo incondicional de Punta Shopping.